El Tribunal de Honor del Ejército Es decir, volvió a mentir a pesar de que asume la desaparición, es evidente que miente Nosotros tuvimos la ocasión de estar en el juzgado de Paso de los Toros Donde el personal militar ayudó a sacar del agua y llevar hasta el hospital en un camión al cuerpo de mi hermano No actuaron solos Nosotros sabemos, y yo lo he dicho en la prensa reiteradamente Que la estrategia de los mandos militares antes y ahora es achacarle todo a 10 loquitos Fue ese grupito que se dedicó Y por los testimonios y por los que están cayendo actualmente En todo el país, acaban de caer gente en Maldonado, en Colonia Esa acción fue muchísimo más extendida ¿Verdad? Rolick Las muertes de mucha otra gente Que no se explicaba por un grupito de 10 o de loquitos que andaban acá Y que fueron a Buenos Aires Y que probablemente hayan sido la gente que secuestró mi hermano Miente, da vaso Y sigue mintiendo Antes, el testimonio era que él no sabía nada Cuando lo llevaron, él no sabía nada No lo conocía, no lo había visto nunca No estaba ahí Uno lee los testimonios Porque yo no hice ninguna investigación personal Yo leo los testimonios Simplemente que están en los procesos judiciales Y lo que salió ahora del tribunal No tengo ninguna otra información más que esa Y sin embargo, ahí salen contradicciones Y empezó dándole datos a Haber-Kobbe Y cuando se dio cuenta que esa era la estrategia De los tenientes de Artigas En determinado momento le niega Y nadie entiende Él no entiende por qué se negaba Porque se dio cuenta Que lo estaban usando como chico ideatorio Después de 34 años El ejército sigue sosteniendo Lo que se tenía en el 85 Que la violación de los derechos humanos La tortura, la muerte, el asesinato La desaparición, la mentira Son aspectos honorables de la labor militar Lancer Haber-Kobbe Conce feder Conte Saber U.S. Sanitar El wisdom Inferior Su Enferior Gracias.